Con el técnico de Peñarol para preguntarle dentro si es la primera vez en el campeonato en que coinciden rendimiento y resultado. Por ahí el rendimiento de los anteriores habían sido de 45 minutos. ¿Qué pasó hoy? Bueno, buenas tardes. Hoy los números y las estadísticas, por ahí desde el punto de vista futbolístico, no digo que indiquen lo contrario, pero bueno, lamentablemente y por suerte, parece una contradicción y el que gana tiene la razón. Yo creo que hoy lo que más que evaluar el rendimiento y el funcionamiento del equipo, que es lo que esperamos, creo que en un primer tiempo que empezó complicado, después sí, logramos emparejar, logramos empezar a sumar pases y a hacer nuestro juego y a hacernos cargo del partido. Y bueno, después con la expulsión todo cambia. Y creo que la palabra que hoy cierra todo esto es el carácter. ¿Y qué partido viste, no te decía en lo estético, sino en lo futbolístico? ¿Salió el partido que pensabas hasta el momento de las expulsiones, hasta la primera expulsión que cambia por ahí las cosas? ¿Este era el partido que imaginabas cuando se jugaba con todos? No, no. Pensé que teníamos que tomar la iniciativa y no logramos encadenar pases, que es para nosotros muy importante. La pelota por ahí no pasaba por los pies de Pablo Cepelini, que es el futbolista que organiza, que engancha, que hace jugar a todo el equipo y no podía echar a correr a los extremos externos. Estamos un poquito inconexos. Al principio, Nacional con un juego más similar a lo que venía siendo, por las características de los futbolistas, con un Moncelio que cuando toma la pelota es inteligente, un jugador que ocupa bien los espacios. Creo que ahí nos empezaron a superar, por lo menos en el trato de pelota. Y nosotros muchas veces nos sentimos incómodos sin la pelota. De todas maneras, también tenemos previsto que en el partido se dé darle un poquito de espacio al rival para que nos ataquen, porque nos hemos acostumbrado a que todo nos espera y nadie nos ataca. Es interesante eso. ¿A una Nacional? ¿A una al otro grande? Sí, claro. Es un tema de estrategia. Se pensó mucho en el plan de juego. También, pensamos en los intárpretes. Con gente veloz por los costados, si el rival se nos viene arriba, un poquito descuidado, podemos hacer mucho daño. Y tenemos la jerarquía que tiene el Canario, más allá de que no ha convertido y que tampoco nos preocupa, podemos hacerle mucho daño. Y muchas veces protagonizar, como le digo a los futbolistas, no es tener la pelota todo el partido. A veces se protagoniza cuando se lleva al rival el juego que uno quiere. Y en este caso no fuimos a presionar en lo que llamamos zona 3, sino que los esperamos zona 2 y cerrando los caminos y los pases interiores, que era por donde no nos tenían que hacer daño, que no recibieramos 6, lo que no pasara el ataque Carvallo. Y bueno, por momentos se cumplió a rajatable. Va muy poco del año, van 3 clásicos. La constante de esos 3 clásicos es la Quintana, Almeida y un ganador claro. Bueno, esa fue una de las cosas que me llevó a volver a poner a Nacho. Y encima tengo mucha suerte porque anoche estábamos mirando un partido de fútbol argentino y le dije, mirá este penal, Nacho. No te tires, no te tires, pero si te pegan te vas a caer. Y ahora también el partido me dice, Mauri, mirá, viste como miré en penal, no sé qué. Y sí, ha sido una constante. Lo que pasa es que hoy, también en parte, al no abastecerlo a Nacho, se nos hizo cuesta arriba. Se jugó por el lado de Canovio, mucho. Y de este lado no hacíamos cambios puros, como le llamo yo, que es poner la pelota al espacio para echarlo a correr porque Nacho es un jugador muy veloz y a su vez es hábil en la velocidad. Y bueno, creo que al no encontrarlo a él, se nos hizo cuesta arriba el partido, al no tener la pelota y al no abastecerlo a Nacho más. Aguirre Garay fue importante, no en ese circuito con la Quintana, como vos decís, sino metiéndose, pero sobre todo en el primer tiempo fue interesante lo que hacía metiéndose. Claro, estaba fallando en la otra parte del libreto, en eso de establecer el contacto. Sí, nosotros hace, Miguel hace, esta es la segunda sesión de entrenamiento que trabajamos en los desmarques, que es un tema muy interesante. Definitivo, es interesante. Armamos triángulos por los costados, no hay que dar más información a los reales. Pero, son muchachos que recién se están conociendo. Y no es una excusa, es un argumento real, que a mí me ofusca mucho. Me enoja mucho cuando las cosas no se dan como uno las tiene previstas. Entonces, en un desmarque mal, en un movimiento mal de tres, nos pueden atacar. Para dar pelota en la salida es muy peligroso. Y nos pasó un momento. Fue a Aguirre Garay por dentro, Callejón Interior. Nacho de la Quintana, yo no quiero que venga a recibir tan abajo. Y se había tirado Ceperini ahí. Es uno de los desmarques que tenemos, del movimiento que están preestablecidos, que el año pasado salieron a la perfección, que hoy recién se están coordinando y sincronizando. Pero sí es muy interesante porque Aguirre Garay tiene una pasada muy buena por dentro. Del otro lado, Ramos, lo mismo. Pasa mucho por dentro y más por fuera. Entonces, tenemos que seguir trabajando y, bueno, haciendo que estos indicadores, como yo digo, que dicen que está todo bien, que los Ramos entrenan en armonía, que el equipo juega bien, que le falta eficacia en ataque. Bueno, hoy me confirman que, bueno, se ganó. Y esos indicadores me dan la razón de que está todo bien el Peñaroli. Y no... Y es una pena, una injusticia los resultados obtenidos. Porque no me olvido que tenemos 4.12. Es inaudito para mí. Quiero meterme en el tema que es interesante periodísticamente, que lo fue, para trabajar este partido que fue Arias. Lo que nosotros no... Lo hablé contigo sobre el final, aquella contusión en tibia. Luego, ya la misma noche, no. Ustedes ya lo sabían quizás, pero nosotros a las pocas horas teníamos el rumor de COVID, que se confirma el miércoles. Entonces, ¿cómo fue la decisión de ponerlo titular? Y la decisión va por una relación humana y profesional y un conocimiento previo que tengo de Cachilla. Yo desde el año pasado, que fue uno de los primeros futbolistas que quise traer, y hablé con él estando en la U de Chile. Y no podía, no podía, porque yo lo conozco de defensor. Esos futbolistas que hoy yo los considero un soldado. Y conociéndolo también, me di cuenta que él iba a llegar. Porque, bueno, a ciencia cierta no sabemos cuáles son los perjuicios del COVID, en realidad. A nosotros nos ha ido muy bien, porque hemos tenido muchísimos casos ya desde el año pasado, y sin embargo vuelven y vuelven bien. Recuerdo a Giovanni González y Piquerez, que volvieron, creo, para un clásico, el año pasado cuando iniciamos el clausura 2020. Entonces, la decisión de Cachilla, igualmente esperé hasta el final, recién ayer, de ir a conocer al equipo, en la charla, ni siquiera en el entrenamiento. Porque también estoy recontra tranquilo con un futbolista que quizás en un momento fuimos muy criticados por traerlo, que es Edgar Irizalde, que hoy está cumpliendo 22 años, y es un futbolista que acá no debutó, se puso la camiseta de Peñarol, y bueno, al principio hay que tener paciencia. A mí me parece que todos tenemos que tener paciencia, porque cuando se elige un futbolista, se elige con una proyección. Tiene 22 años, lo está cumpliendo hoy. Y si tenía que jugar Edgar estaba totalmente tranquilo también. Pero Cachilla es de esos futbolistas que siempre ofrece un plus, se ponen la camiseta de Cáceres, la camiseta de Peñarol, y siempre tiene un plus. Hoy hizo un partidazo. Y bueno, no era muy difícil el decidirse. ¿El Viagme sabía que lo ponías? ¿Vos sabías que lo ponías? Sí. Mira. Después, siguiendo por ese sector un poco más hacia la izquierda, el otro tema, la otra duda que se establecía a todos era Ramos o Elisalde. Y encontramos la explicación, más allá de los datos que a veces suelen filtrarse igual, en Nacional es fuerte por ahí en la subida del Puma. Y este hombre te ofrece, sí, quizás no tanta llegada, pero corta y tiene unos centímetros más en la altura justo contra el Puma. Bueno, bien leído. Por ese lado bien leído. Lo segundo que voy a decir es que Juan Manuel es un futbolista que tiene oficio en la posición. Yo creo que también los indicadores me dicen que le ha andado muy bien, que ha tenido algún error o algún detalle, pero es un futbolista que a mí me da garantía, por lo menos. Y por ese lado lo acompañé con Canovio, que hiciera el trabajo en el tándem, como llamamos, del dos contra dos, en el caso del Puma, que sabía las características que tiene, que buena subida y buen jugador aéreo. Y ahí tampoco tenía duda de que iba a jugar Juan Manuel Ramos. La duda la generan otros, pero yo siempre estoy bastante seguro de los pasos que voy a dar. Quiero llegar a algún momento, por supuesto, a hablar de Canovio y mucho más de lo futbolístico, pero hablando de fútbol, hablando de figuras o fotos que podés sacar de algún momento específico de partido, siempre jugamos con tu sistema madre, 4-2-3-1. Pero por gran parte del partido 2-4-1-4-1, con Musto ya más lejos de Gargano, muy cerca o cerca de los defensas, pero liberando el fútbol que puede generar Gargano. Los voy a mandar a estudiar. A ver. Y no voy a decir más nada. Van a tener que revisar los libros porque los sistemas son un servío, es un servío, es un dinámico. Es un dinámico. Pero 4-2-3-1, los otros, no recuerdo de un partido, cuando estaba Terán. Además, se van a examen en esa, porque he escuchado a muchos de los medios diciendo eso. Y no sé, si ven un mapa de calor, lo que sí es difícil es de entender la inteligencia y la precisión con la que el medio campo de Peñarol ocupa los espacios y se daña la pelota. Hasta ahí les puedo decir, porque los demás técnicos la tienen recontra clara. Me parece que del lado de los medios todavía no se dieron cuenta de eso y para mí es un error grave. Y no por vos, por el 99% de lo que he escuchado. Y tengo que llegar a Canovio. Y quizás no en el jugador que se proyecta por izquierda, cuando tiene que ir por izquierda, porque lo suyo suele ser la derecha y se proyecta también. Hoy fue un tipo mucho más, que va a aparecer mucho más en la entrega, por la camiseta, en los cuatro cortes del final de partido en zona de defensa. Y después de cortar, entregar con precisión, que lo hacen, no sé, como será ahora, si ya viste tu teléfono, el destacado. No me sorprende mucho. Agustín, incluso cuando hacemos el cambio, podemos pensar en dejar a la Quintana por su velocidad y sacar a Agustín. Agustín es polivalente, es un futbolista que incluso Jean Fénix se había acostumbrado a jugar como interior. Nosotros cambiamos la figura, hicimos un 5-3-1. Y con las basculaciones, Agustín dio una mano bárbara con el vasquito, por el lado derecho. Y no me sorprende su fortaleza física y lo que se entrega para el equipo, porque también de calza perfecto, de camiseta Peñarol, que en algún momento yo sé que generó dudas. Y la verdad que me quedo contento de que haya sido el destacado, porque hoy estuvo en unas secuencias inofensivas, pero lo de hoy fue toda la cancha. Tengo un compañero con el que siempre estamos viendo el partido de otra forma. Y llegamos a la conclusión en la salida de Zinotti, listo, ya no da el partido como para que ingrese Carrizo. ¿Pasó por ahí? Sí, claro. No, Pachi está muy contento con él. Me encargué de averiguar absolutamente todo. Cuando vi que estaba jugando en Paraguay, acá hay que ser muy preciso con los periodos de pase. Muy preciso. Tragar jugadores extranjeros a nuestro fútbol, aún siendo Peñarol, tiene que venir de algún mercado en el que se sufra, porque el fútbol uruguayo es insufrible. Es insufrible. Sí, totalmente. Entonces, hablé con el entrenador que había tenido, yo lo había enfrentado, me dejó afuera en la Copa Argentina, nos diéramos candidatos con Gobi Cruz, lo había dirigido Pablo Montero. El juego como interior, también los indicadores me daban todos que era una buena adquisición. Hoy el partido no daba para darle ingreso porque era muy difícil ingresar a este partido. Y también en cierta forma, ponerlo para hacer tiempo, para mí Gustavo no correspondía, porque si no, no había otra manera de colocarlo. Cuando sí quedamos con, estaba diciendo, cuando quedamos 10 contra 10, no es fácil entrar en el partido y cubrir espacios. Cuando él hace poquito que está con nosotros, igualmente me tiene muy contento. Bueno, yo creo que va a tener minutos mucho antes de lo que pensamos. Estamos muy bien. Yo repito, los indicadores en los aromos nos dan muy bien. Si no me dan tan bien, yo no sé si está acá. Pentacur es otro que se la banca no jugar a lo que es, sino a lo que se necesita, ¿no? Sí, porque también hablamos con él cuando lo fuimos a contratar. Y ya lo conozco, defensor. Y acá es entre todos y todos juntos. Eso se va a mantener hasta el último día que ya está acá. Y cada uno sumar desde donde le toque. Con enojos, con, como sea, con mala cara, pero se entrena y se suma desde donde toque. Y no lo digo como un toque de disciplina o de soberba, no, no. Todo lo contrario. Como un toque de armonía y de paternalismo que suelo tener con los favoritas, aún con los más grandes. La última es Danovio, su sistema, la posición que está en la tabla, Fossati. Fue un hueso durísimo de rodar. Los equipos de Fossati son durísimos siempre. Viene muy bien. Viene obteniendo buenos resultados. Y bueno, para nosotros complicado, porque nosotros estamos mal en resultados y no se soporta seguir perdiendo puntos. Una cancha, un fraude que lo conozco, trabajé ahí, un club precioso. Que bueno, que felicito también que haya vuelto al círculo de privilegio, donde siempre debió estar. Y va a ser un partido durísimo, muy simple. Nosotros nos tenemos acostumbrados y nos hemos acostumbrado a salir a todas las canchas. Y este es uno de esos rivales que tiene historia de hacerle la vida imposible a los equipos grandes. Así que planificaremos estos pocos días que tenemos para tratar de intentar volver a los arombos con tres puntos. Pero no considero que exista otra fórmula. Buen saco, muchas gracias. A las órdenes.